Vale, pues welcome, welcome. Vamos a continuar con Resident Evil 4 Remake, capítulo 9. Y, pues lo dicho, lo mencionan todos los episodios, pero si la diferencia de tiempo jugado entre episodios es muy grande, es porque o hemos muerto mucho o los episodios duran más. Ya sabéis cómo iba este juego. Había capítulos de 20 minutos que había capítulos de una hora. Así que, pues nada, ya hemos guardado. Vengo de grabar el episodio anterior, así que continuación directa. Y siguiente. Let's see. Oh. Detrás del patio. Oh, hierba amarilla. Esto nos interesa. Ah, ya podemos hacer un super porrazo. Vamos a reorganizar esto. ¿Qué se me quedan huecos aquí? Vale, tenemos bastante pólvora, pero no tenemos recursos como para poder hacer munición de pistola, por ejemplo. Un cartucho de escopeta no tenemos. Si es que no tenemos munición en general. ¿Esto cuánta munición puede pillar? 40 balas. Haría de esto, la verdad. A ver, vamos a crear... Munición de rifle. Que nos gastan 10 pólvoras. Es la putada. ¿Os acordáis en el original que llegaba a un punto en el que tenías que descartar munición? Porque ya no te cabía. Pues aquí no pasa. Me he dejado algo aquí, ¿no? ¿Verdad? Podemos echar un guardadito así tímido. Aquí mismo. Y ya podemos salir fuera. Igual todavía no. Vamos a mirar aquí. No me he dejado nada. Pues nada. Let's go outside. Esta parte en el original me tocaba muchísimo los redondos. El tema de los perritos. Pero bueno. Hemos venido a jugar, ¿no? Y a morir como Krillin. Lo que pasa es que seguramente no haya punto de guardado. Y te tengas que comer todos los perros 20 veces. Vale, ya tenemos 12 de pólvora. Podríamos hacer munición de escopeta en caso de encontrar. En caso de encontrar. Pues eso, recursos pequeños. Munición de rifle. A ver, Ashley. Buenito cagado. Aquí que hay una palanquita. La activamos. No pasa nada. Vale, por lo que entiendo va a haber que activar tres, ¿no? Si hay tres estandartes. Muy lista, Ashley. Veo que tú también te has dado cuenta. Me alegro. Aquí ya hemos estado. Es que los laberintos y yo... No somos amigos. A ver, por aquí. Unas cajetas. Uf, menos mal que me he dado cuenta. La he escuchado, ¿eh? No la he visto. He tirado de... De cuchillo rápido. Vale, recursos pequeños, Messi. Tenemos 22 de pistola. Deberíamos hacer la escopeta, ¿no? Ah, pero no tenemos pólvora. Nos falta cuánto. Solo tenemos una. No, tenemos que tener más de una. Ah, igual... Solo me chupa una para hacer munición de pistola por el tema de los... De las cosas estas que cuelgan del maletín. Hostia, pues tremendo descuento, ¿no? Lo llevo a saber antes. Eh, eh, ¿y esto? ¿A dónde sale? Ni lo he visto. El perro, literal. ¿A dónde vas? Se pira. Se pira y no vuelve. O sea, ese te da un empujón y ya está, ¿no? Y se va tan contento. A ver, una hierba amarilla sí me la metería por el culo, la verdad. Cuchillo de bota. Un spray y primeros auxilios, Messi. Si me dan un golpe más, me lo meto. Vamos. Hasta que me exploten las tripas. Es por aquí. Por aquí hemos venido, entonces. Vamos a investigar por acá. Ah, sí, ya hemos estado. Soy Gil. Eres un pesado perro. Aquí ya hemos estado. Madre mía, los laberintos y yo. Yo y los laberintos. Dentro del laberinto se va a llamar el episodio, seguramente. Escucho perros. Me estoy tilteando. Vale. Igual me llevo una hostia. O varias. Vale, es momento. Me presento. Oye, oye, oye. Por suerte se la ha tanqueado Ashley. Levanta. Que como le den otra. Hemos fallado dos balas de escopeta. Eso jode. De esta nos quedaban pocas. Vale, el otro perro de donde se ha pirado. Podéis romper esto, Leon. Gracias. Una hierba roja. Pero no tenemos hierba verde. Muy bien. Muy bien. Vale, esto está close. Vale. Los cabrones se nos esconden por aquí, entre las ramas. Y aparecen de sorpresa. Y tú muérete. ¿Qué pasa? Detrás de las verjas no les puedo dar. Ah, bueno, que salta. Le he pegado a Ashley un tiro. No pasa nada. Vale, me los puedo cargar a cuchillo. Si soy habilidoso. Cosa que no va a pasar. Emisión de pistola. Messi. Un tablero de ajedrez con dos pichas. Where are you going, Leon? Vale, esto es un atajo. Pues Messi, vamos a activar esto. Segundo estandarte. El otro no sé dónde estará. Pero seguro que hemos ido al más lejos. Efectivamente, nos hemos dejado una a la mitad. De camino. Por suerte esto es un atajo. Una jato. Iba a decir. No. Pinte perro, cabrón. ¿Cómo te voy a poner en cuanto me levante? Verás. Ya está. Son más débiles estos perros que los del pueblo. También te lo digo. Fajita. Con puro dólar. El dólar español, ¿no? Que se llama. Vale, aquí ya estuvimos, ¿no? Tuvo la leyenda del gaming. ¿Dónde están los perritos? Tiene que ser por aquí, ¿no? Ay, Dios mío. Ashley, no tendrás un mapa. Por aquí, quizás. Si sale un perro, es que es zona nueva, ¿no? Bueno. A ver, salten. Sí. ¿Quién decía guau? Me pego así, chaval. Es una cegadora. Vale, estamos ok. He usado toda mi IQ. Para... Para tirar la granada, ¿eh? A ver, Ashley, dale. Oh. Nada, el putísimo amo. El maestro del aim. Se nota que ya me estoy adaptando al control nuevo. Vale, nos ha abierto esto, ¿no? Para poder pasar por aquí. Y a su vez... Y a su vez... Y nos la maten. No, hombre, no. La van a secuestrar. Ashley, run, marafaka. Oye. Quita, perro. Que se llevan a Ashley. ¿Qué? Leon... Vale, es por aquí. Esa es. Hostia, el perro. Me voy a tomar la víbora. Y el perro ha desaparecido. Para esto era la escopeta todo el rato. Vale, una yerbita verde estaría guay. Que no la va a ver, ¿no? Y el perro, ¿dónde se ha pirado? Los perros lo que tienen es que te atacan y se van. Ya está. Lo suficiente para molestarte. Vale. Where are you going, Leon? Where are you going? Le he visto venir por la derecha. Esta vez no me la das, perro. A ver, Ashley, ven. Ven que se nos vienen los lobos. Todo bien, todo correcto. Y yo que me alegro. ¿Qué hay aquí? Pólvora 2. Munición de rifle. De rifle estamos bien, ¿no? Por ahora. Cositas, cositas. Alguien le cuelga. Aquí está. Sabía yo que algo le iba a colgar. ¿Qué pasa, buhonero? Ahora puedo realizar mejoras aún más intensas en tus armas. Ok. Pues mira, buhonero. Te vendo esta, te vendo esta, te vendo esta. Te la vendo, te la vendo, 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 vendo. Tenemos tres diamantes amarillos. Por ahora nada, buhoneros. Estamos todo bien. Habría que darle un poco. Eh, destruye todos los medallones azules del gran salón. Medallones azules, ¿dónde hay? Nos hemos dejado uno ya según entrábamos. Pues venga, va, let's go. Tiene que estar aquí, 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 aquí. Ah, uno de seis, cada vez son más. Este buhonero no tiene límites. Un cofre que está cerrado. ¿Qué más, qué más, qué más? Deberíamos ir por aquí, ¿no? Un poquito. ¿Qué estás pagando? ¿Qué estás pagando? Me la pela. ¿Cómo lo he esquipeado, eh? También había una vagoneta en el original. Es que lo han hecho muy bien, este remake. Mira como el 3. Mancillando las fases del Nemesis. Vale, esto tiene... Cinco slots. O agujeros para poner gemas. Vamos a poner... No, este no. ¿Cómo se quitan las gemas? Y. Quitar todas las gemas. Sí. Vale, vamos a poner el amarillo aquí. El azul. Acá. El rojo. No, el rojo tiene que ser este. Una alejandrita morado. Y una verde. Y esto se pone en 100.000 pavos, lo cual venderlo es un logro. Que lo sepáis. Y lo vamos a vender, por supuesto. ¿Por qué? Os preguntaréis. Ahora podemos mejorar más la pistola. El rifle también. Así que nos interesa. Nos interesa y no poco, precisamente. What are you buying? What are you selling? What are you selling? What are you selling? El bubonero está aquí. También tendríamos fase... Fases nuevas de la galería de tiro. Vale, podemos aumentar la potencia. Hostia, está muy caro en hardcore las cosas. Pero muy, muy caro. Ah, claro. Hay que vender primero esto. Si no, no hay negocio. Vale, que más... Eh, cuchillo, durabilidad. Pum. Esto, reparadito. Pum. Potencia al máximo. Pum. Capacidad. Pum. Recarga. Cadencia. Pum. Ah. El mapa del castillo. Esto estaría guay. Pero creo que por ahora vamos a gastar en pólvora porque nos va a hacer falta. Y le voy a comprar el spray. Y a chuparla. Hostia, no he comprado. ¿Cuánto costaba? 36.000. Vale, a ver si podemos hacer algún tipo de business. Incrustar gemas. Creo que le voy a poner esta. Y esta. 25.000. No está mal, ¿no? Incrustar gemas. Le vamos a poner... Las dos alejandritas estas. 19.000. Bueno, no está mal. Esto vender. Y esto vender. A chuparla. Y ahora... Compramos el maletín de una. Vale, estamos bien, ¿no? Nos faltaría una hierba verde por ahí suelta. Esto no se puede romper. No, ¿verdad? Maldita estafa. Bugonero. Deberíamos... Hacer un poquito de... ¿Esto qué es? Aumenta el extra de munición de pistola creada. Caca. Esto igual me la cuelgo. Deberíamos... Eh, no. Me he quitado esta. Deberíamos hacer la galería de tiro. Pero bueno. Hacemos un poquito. Aunque sea un poquito. Nada más. Soy malísimo. Pero bueno. Lo podemos intentar. Por los jijis. Y así gastamos todas las fichas que tenga por aquí. Tatatara. Vale. Una Bullsi. Nos ha tocado. Reduce el precio de reparación de cuchillos un 30%. Esto igual me lo coloco antes de reparar el siguiente cuchillo. Vale. Pues me voy a preparar. Para la galería de tiro. Que está jodida, eh. También te lo digo. Ok. Vamos a darle a la galería de tiro. No me gusta. Porque hay que ser muy preciso. Y eso no es lo mío. Soy muy de fallar balas. Vale. Esta la dejamos con el tema de que nos faltó una calavera, ¿no? Esta hemos hecho rango A. Yo creo que es superable. Ahora que sabemos por lo menos poner el zoom. A ver. Full focus. Hay en toda la tripa. Reload. Marazaka. Vale. Solo rifle. Se ha ido la música. Música de concentración, ¿no? ¿Estás serio? Sí. Sí la polla. Claro. Me falla ese, ¿no? Qué cabrón. ¿Cómo se escapa, eh? Rango ese. Lo reintentamos. A ver. Eh, me he dejado cinco. ¿Tienes un tiempo difícil? Tres, dos, uno. Uno. ¡Bien! Cinco calaveras. ¿Dónde estaban? Yo no he visto ninguna. ¡Oh! ¡Eso fue increíble! ¡Oh! Reload. ¡Madaflop! Vale. ¿Cómo lo hacemos? Habrá que esperar a que cruce ese que va todo rápido. Vamos a ir siguiendo. Al siguiente es, ¿no? Vamos a ir siguiendo a este. Mierda. Mierda, 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 mierda. Lo hemos hecho casi bien. Tres, dos, uno, ¡go! Es un kill. Igual detrás del barril ese esconde una medallita. Claro. Es que puede ser. No. No es el caso de este tío. A ver. Double kill. Hay que hacer otra double kill. Buen shoot. No, mierda. Ese es el kill. Vale. Hay que hacerlo bien timeado. Ese se ha pillado. Y ese también. Maldita sea. Hay que hacerlo en un orden específico. Pero bueno, me la pela punto com, ¿no? Hemos hecho rango S, ficha de plata, Messi. Bueno, pues siguiente. No vamos a estar aquí tres horas para sacar todas las calaveras. Ya lo haré yo por mi cuenta. ¿Cómo sabía yo que este escondía algo, eh? Soy buenísimo. No. Es que el puto retroceso. El puto retroceso es lo que tiene. Aquí hay que usar dos armas. No me cago en todo. Guay, le doy en la calavera. Double kill. Bueno, me estoy cargando a todo el mundo, eh. Conste. Se acabó. Lo he hecho muy mal. Efectivamente. Y ahí me lo dice. Dice, eres malísimo. Aprende a jugar. Bueno, igual ahí he fallado un poquito. Por suerte se puede resetear. Vale, guay. No me jodas. Buff. Vale, ¿ahora qué procede? No sé si hay que cambiar a rifle o que le eches. Vale, podemos hacer la double kill. Double kill. Esto es con pistola, claramente. Ay, Dios. Me dejo alguna y voy a tomar por culo. Se acaba el tiempo. Fuck. ¿Cuánto he hecho? Bueno, rango A. No está mal, ¿no? Vamos a tirar el gachapon. A ver qué nos toca. Aumenta el extra de cartucho de escopeta creatos un 15%. Eso estaría bien. Vamos con el 2A. Esos son perros, ¿no? Mierda, tenía sorpresa ese, tío. ¿Qué se parece? Vale, esto es solo metralleta, así que no puede ser muy difícil. Bueno, igual sí. Bueno. Igual soy malísimo, ¿no? Rango B, una ficha. Eso ha sido una bullshit. 1, 2, 1. ¡Empece! ¡Escorio, aquí vamos! No calculo bien. No calculo bien las distancias, ni la potencia, ni nada. Joder. Vale, hay algunos perritos que vienen con sorpresa. Malísimo, reintentar. No mucho más, porque no quiero estar aquí todo el episodio. Oh, la hice. Vale. Yo creo que puede salir muy mal esto, ¿eh? No le he dado ni donde tenía que darle. Dame un A, por lo menos. ¿Alguna cosa más? Escopeta. Ahí está. Reload. Bueno, esta no es tan difícil, ¿no? En principio. Ah, bueno. Así es. Falta alguien más aquí. Ah, ya al fondo. Bueno, aquí ya hemos penalizado un montón. No había visto los del fondo. Esto es fácil. Reload. Cinco mil de una. A ver. Pao. 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 No he roto el medallón. Ahí está. Muy mal, ¿no? Bueno rango ese. Let's go. Solo había tres. Tres calaveras. Más gachapón, pero del bueno. Eh, a buenas horas. Ya hemos vendido todas las armas, así que. Mal asunto, ¿eh? Aumenta la extra de munición de Magnum criada. Bueno, como si lo fuera a crear. Vale. Víboras no tenemos muchas, así que. Déjate en paz. De mierdas. Nos miramos de aquí a Ashley. Que el gachapón es adictivo. Y eso lo sabe Capcom. ¿Cómo se copia de él? Este, ¿cómo se llamaba? Lo quieren sin impact, ¿no? Bueno, aquí ya hemos hecho bastante el heal. Vamos a intentar pillar los medallones. Aquí hay un medallón, arriba. ¿Dónde está el medallón? Oh, la música del original, cierto. Ya lo jugaremos algún día con la música del remake. Eh. Eso de gastar balas en... En tonterías, ¿qué? Esto es aquí. ¿Pudiera ser? Ah. Dos de seis. Pesetas. What are you going, Leon? Aquí. Munición de pistola. Y cartucho de escopeta. Qué ricos entran, eh. Traca, traca, traca. ¿Dónde lleva? Creo que por aquí no hay que ir en principio. Calla. Eh, no la puedo upar a Ashley. Las ratas. Hay que pillar a otras ratas. ¿Dónde? ¿Rata? Eh, he visto una. ¿Dónde? 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 Quita a Ashley, que luego te llevas un navajazo sin querer. Una de tres. Where are you going, Leon? Vale, no hay nada aquí que podamos pillar. Tú te sientas aquí. Y yo me siento aquí, ¿no? Por ejemplo. No, no es así. Así que hay un puzzle que tenemos que resolver. Muy a mi pesar, porque no quiero hacer puzzles. Eh. A ver, digamos que la señorita se tiene que sentar con una copa, dos cucharas. Bueno, cuchara y tenedor y cuchillos. Y yo. Con lo mismo, solo que con pan y tal. Ostras. Ah, ahora tenemos dos hierbas rojas, pero ninguna verde. Eso está guay. A ver, Ashley, cállate. Cállate. Y siéntate donde te tienes que sentar. ¿Qué es? ¿Puedes levantarte de ahí, señora? Siéntate aquí. Que creo que es ahí. Y yo igual, pero tengo que tener pan, que es aquí. Ahí está. Bueno, you're going, Leon. Ay, perdón. Que me he emocionado viendo el medallón. ¿Qué más? Nada más, ¿no? No me dejo nada. Cabeza de serpiente. Aquí ya no hay más que hacer, ¿no? Supongo. No había ninguna puerta, pues sal afuera. Efectivo y Wanda. Vale, tiene que haber más sitios. Vamos donde antes, que era la puerta esta de aquí, ¿no? Eh. Ay, qué rica la munición esta. Ah, que está cerrado. Ah, es por arriba, ¿cierto? Ah, es por arriba, ¿cierto? Oh, por fin un porrieto. Aunque tenemos un montón de sprites. Bueno, un montón. Dos. Pero para estar en hardcore ya es un montón. Armaduras. Se viene la parte de las armaduras. Oh, llave pequeña. Las armaduras esas que tenían el parásito dentro. Que eran un coñazo en el original. Te pegaban una hostia y te mataban. Prácticamente. Pero claro, son espadas. Ashley. No hay coleccionables. Nos hemos dejado un tesoro aquí. Otra ficha de gachapón. Vale, a ver si podemos hacer esto. Yo creo que se van a despertar las armaduras, ¿no? Sí. Bueno, antes de que se despierten. Vamos a intentar lootear todo. Y que el soludo. Estiramos cegadora y a chuparla, ¿no? Supongo. Munición de pistola. Cartucho de escopeta. Que lo voy a recargar. A ver, ojo, cuidado. Son dos, nada más, ¿no? Vale, aplasto en Duque. Vale, me echo para atrás. Corre, corre, Lian. Una menos. Es que la pistola esta revienta, ¿eh? Pero es que no. Bueno, sobre todo si atinan las balas, claro. Pero eso yo creo que ya es secundario. Vale, se activan dos más, se activan dos más. ¿Cuáles dos? ¿Cuáles dos? Estas dos, ¿no? Oye, al atinar las balas te las sabes. Te puedo dar patada directamente. Madre mía, vaya 360. Vale. Era de esperar. Le estaba dando al bicho, ¿no? Bueno, pues vamos al otro, que es el que molesta. Y ahora ver este de aquí, ¿cómo lo hacemos? Este tiene el parásito detrás, ¿no? Efectivamente. Tía, que viene otra armadura ya. Pero bueno. Vamos a intentar activar todos, para aprovechar la cegadora. Si es que la tengo, porque esa es otra. Oye, 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 oye. Dejadme respirar. A ver si Ashley se tira el rollo. Y lanza otro jarrón de esos. O lo que sea. Ashley. A ver, date la vuelta, perro. No se va a dar la vuelta, ¿no? Imagina tener balas de pistola. Vale, eso era lo que deberíamos esperar. De esta situación. Así que... Es lo que hay. Sin balas hemos acabado. Oye, ¿y por qué te lanzas? Quintado permiso, yo estaba looteando. Una espinela. Munición de pistola. ¿Qué? Medallón 5. ¿Dónde está el último? Oris de último. Aquí. Ahí sí. Toda la munición que parecía que nos sobraba. Ahora ya estamos a cero. Tenemos... No, no tenemos... Sí, sí, tenemos recursos. Munición de pistola. Y... De rifle estamos bien, ¿no? Habría que hacer de escopeta. Fijaros como en el escudo tienen la banderita de España. Ole, ole. Será el escudo de Salazar, puede ser. Llave cúbica. Lo fresito. Llave cúbica. Vale, esto se metía también en el episodio anterior. En el castillo. Bueno, es que castillo es todo esto, ¿no? ¿Eh? Había una rata por aquí. Se escucha, pero igual está detrás de la pared. O sea, la rata se ve... Ah, ahí está. Hay que tener cuidado porque... No queremos dar a Ashley sin querer. Mira. Es rata, ¿dónde estás? Joder. A ver, rata. Dios mío. Me está vacilando una rata. Este era el final boss todo el rato. Dos de tres. Hostia, pues ahora, a ver. Nos habían dicho, en el gran salón... Pero claro, esto es parte del gran salón, no el pasillo este. En el gran salón y biblioteca. Pistola de gardo, es que me dijisteis que era la polla. Pero yo lo dudo, la verdad. 12.000. El metralleto lo voy a acabar vendiendo. Eso lo sabéis todos. Vamos a guardar. Que ya procede un guardadito. Y nos falta... Una pieza que colocar aquí, ¿no? What are you buying? What are you selling? Tenemos la llave cúbica. Ah. Lo que íbamos a hacer es... Claro, pero está al otro lado. Hay que ir con la vagoneta. Volver al principio. A la entrada del castillo, la de verdad, sin pasar por el patio. Y allí hay otro sitio donde podemos usar la llave cúbica. Esta. Y el que se pueda vender las cosas al buhonero, no siempre significa que... Ya hemos conseguido todo con esa llave o lo que sea. Sino que igual también puede significar que no vamos a volver ni de coña a donde estaba el tesoro. Por tanto, el juego entiende que ya no necesitas la llave. No es que no la necesites, pero es que si el juego ya no te permite volver para atrás... Simplemente se aplica un... Dos puntos tejo. Tejo bien por el cu. ¿Veis? Por ejemplo, aquí. Hostias, no tenemos granada, ¿no? Sí, sí tenemos. Hay que pegar a este el primero. No, perro. A ver, dejarme en paz, bichos. Bueno, así es como se gasta toda la munición de escopeta. No seré yo a Jesucristo apuntando. Me recuerdan a los vampiros esos que no son vampiros de Blade II. Bueno, este ya se ha flipado. ¡Tama, hombre! ¡Qué gloria a las plagas ni qué leches! ¡Dame lo mío! Y ya está, y te dejo vivir. Vale, con la llave que hemos conseguido podríamos abrir esto. Ya lo abrimos. Efectivamente, estaba todo pensado. Y nos fuimos en un... Acabamos la una. Y con la nota rápido nos dieron la... Vale, esto. Full de para niños. No, así, pero al revés. Y como no se puede, pues hay que girar. Oye, basta. Por favor. Me estaba ya intentando trolear la mierda esta. Ya lo que me faltaba. Después de llevar ahí media hora en la galería de tiro. Que nos trole cualquier tontería del juego. Vale. Where are you going? Aquí nos dejamos un tesoro. ¡Ah, cierto es! ¿Os acordáis que dije... Esto es para impulsar a Ashley. Pues vamos a ir para atrás. I'm so sorry. Lo que pasa es que habrá perros, ¿no? Todavía. Esto parece de coña. Tenemos que volver hasta aquí. Ya, pero esto no es el tesoro que yo decía. Mazmorras. No, era como mucho más atrás, ¿no? Ah, no, así en el patio, ¿no? O antes del patio. Igual es aquí. Ah, agujero en el muro. Es ahí. Vale, pues vamos a sudar de este tesoro, la verdad. No nos interesa mucho, la verdad. La verdad. La verdad. La verdad. ¿Qué es lo que pasa? Uh. Stranger. Del castillo yo creo que no voy a pillar... No voy a pillar el business del mapa. Porque nos falta... Hostia, aquí hay oro para pillar. Nos falta poca cosa. A ver dónde hemos dicho que es allí. Vale. Bueno, así hay que pasar por el patio. Esperemos que no haya perros. ¿Qué es lo que pasa? Es por aquí. ¿Qué es lo que pasa? Oh. No, por aquí no es. O sí. Hay que cruzar todo esto. Pues nada, corre Ashley. Hele, crack. Por eso responde a los enemigos aquí, ¿no? Vamos, Ashley. Que no te peguen estos mierdas. Oye, Ashley. Esta tía es Gil. Pero no te agaches. Ay, Dios mío. Al final se la llevan por tonta. Efectivamente, es tonta. Ay, Dios mío. Esta mujer. Ven para acá, anda. ¿Cómo lo sabía? Es que ¿por qué se queda quieta? Si estás corriendo, estás corriendo. El juego quiere, pues eso, que te agobies. ¿Y qué agobia más que Ashley? Nada. Toma, hambre. Cuchillo en hardcore. Sí que es verdad que mejorando las armas se reduce bastante la dificultad. Pero como no te mejoran las armas, no pegas una mierda. Ahora lo que pega la pistola esta no tiene nombre, chaval. Vale, habría que ir por aquí hasta el final. Y al final estará en la parte que nos falta. Supongo que sí. Intentamos pillar más peces. Vale, es que no hay que ir por el patio. Hay que ir por aquí. ¿Qué he visto por ahí? Más perritos. Un buhonero. No sé dónde estamos yendo. Estos seguramente se levanten, ¿no? En algún momento. Era aquí todo el rato. ¿O no? ¿Por qué ahora se levantan las armaduras? Solo se levanta una, ¿no? Mórete, bicho. Madre mía, he fallado siete balas. Seguramente sea aquí. Fijaros que en el original también había un hueco parecido. Para abrir una puerta con un cofre y nada más. Era secundario totalmente. Pero aquí lo han respetado y seguramente lo han hecho hasta principal. Lo han hecho principal, efectivamente. No, no, no es principal, ¿no? Eso no es una cabeza. Necesitamos las cabezas. Era secundario todo el rato. ¿Y esta señora por qué está gimiendo todo el rato? ¿Por qué está gimiendo todo el rato? ¿Qué te pasa, Ashley? Ah, claro. Está enfermita de... De sus cosas. Que le han metido cosas. A ver, ¿esto a dónde nos lleva? Ostras. Nos está llevando muy para atrás en el juego. A ver, ¿podría volver? Para pillar el tema de... Del cofre que nos dejamos en el capítulo anterior. En el laberinto ese donde el gigante le te lanzaba piedras. Oye, ¿dónde estoy yendo? Ah. Estamos yendo bien, creo. Siempre el creo. Porque ya sabéis que esto es porcentaje de fe. Esto ya lo abrimos. Pues vaya pateo. Solo por algo secundario. Lo principal te lo marca aquí. En plan, eres Gil, ven aquí. Pero claro. ¿Cómo llevo hasta allí? Si la puerta estaba cerrada, ¿no? Igual no nos interesa. Igual el camino si es por aquí. Porque si no, no se activarían estas cosas, ¿no? Supongo. A todo esto. ¿Y a Ashley dónde se ha quedado? Toma, cerro. Tiramos cegadora y listo, ¿no? Igual el camino si es por aquí, sí. Ha aparecido de la nada. Dos espinelas. Ha spawneado. Eh, la rata que nos falta, puede ser. Where is the rat? Rata. Ah. ¿Por qué giro la cámara y Leon no se mueve? Pregunta seria. Eh, me ha vacilado. Vale, esta rata no es de la misión. Me cago en todo. Qué putada. Claro, es que ¿a dónde estamos yendo? Estamos repitiendo todo el camino. Repárame esta. Diría que ya. Es que buena pregunta. ¿Qué coño hacemos aquí? ¿Desde cuándo los mapas del Resident Evil 4 son tan grandes? Y te dan tanto pie a perderte. No, lo que vamos a hacer va a ser ir para atrás. Que yo creo que va a ser mejor que pasar por aquí. Volver por el... Es que claro, igual es por aquí. No. O sea, por mucho que venga por aquí. No me va a solucionar nada. Dios, qué puto calor hace hoy, macho. Me están empezando a sudar lo que viene siendo las tetillas. Las tetis. Claro, si lo que había que hacer era ir donde el buhonero. En la sala esa de las escaleras y poner la llave esta cuadrada, ¿no? Y me voy a tomar por culo. Y todo engatusado por lo mismo. Por la mierda del cofre ese. Era por aquí todo el rato, ¿no? Pero bueno, un cofre que si os pica la curiosidad, pues ya habéis visto lo que hay. Lo que hay es un pateo. Y aquí lo que debería haber hecho es... Dos puntos. Entrar por aquí. Ir recto, incinerando a los perros. Y meterme aquí. Era el plan principal. Y por cierto, me he dado cuenta que la iluminación va cambiando. Dependiendo de la zona en la que estemos. A ver, me refiero que hay como un corte rápido. De iluminación y te lo cambian. Se pone un poquito más tono verde. O más amarillento. Vale, vamos a abrir esto. Hemos dicho que el cuadrado va así. Pues ya está. Esto se vende caro. Candil mariposa, a ver. 6.000, 5.000, 7.000. Hostia, pues si al candil mariposa le ponemos una. 2. Ostras, nos faltan gemas. También te lo digo. Vamos a hacer business. Vender, barra de oro. Esto, esto a tomar por culo. Y la lágrima de índigo también. ¿Qué podemos mejorar? Esto igual me lo arreparo. Y esto me lo maxé. Faltan 100.000. Vale, buhonero, ¿cómo llego aquí? Le voy a comprar el mapa. Que lo den por culo. Vale, ahora me faltan dos espinelas para comprar la mirilla buena. Vale, tenemos el mapa. ¿Cómo se entra ahí? Tesoro inaccesible. ¿Qué dices? Claro, hay escaleras y cosas, pero ¿cuáles hay que tomar? Aquí en teoría hay unas escaleras de mano, ¿no? Por el otro lado. Vamos a colocar aquí cositas. Ah, que no tenemos. Nos falta una, cierto. Salón comedor. Aquí tiene que haber una rata en algún sitio. ¿Por qué es salón comedor esto también? Aquí es donde no hemos estado, ¿cierto? Galería. Gran salón. Pues ni idea de dónde tiene que estar la otra rata, la verdad. Esto es nuevo, ¿vale? Entonces estamos avanzando. Lo cual es bien. Esto está al closet. Ha salido mal. O igual no tanto. Bueno, menos. Madre mía, la cantidad de balas que se ha comido. Otro menos. Otro menos. Había cuchillo. So cerdo, so cerdo. Oye, 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 oye. Están pasando cosas. Estoy pulsando todos los botones. Madre mía, vaya tirito, chaval. Al final voy a tener demasiada munición de rifle y poco del resto. Aquí estoy bajando más que nada porque tiene que haber munición, sí o sí. Obligatoriamente. Ahí está. Si hay enemigos, tiene que haber recursos. Munición de escopeta. Qué rica entra. Ole. Pegadora. Recursos pequeños. Por primera vez en mucho tiempo. Estamos viendo. Una hierbita verde. ¿Qué es esto? Mi cumpleaños. Faltaría una amarilla. Ya sería el super combo definitivo. Hierba amarilla. Where are you? Por aquí. ¿Algún tesorito? Sí. De hecho, dos. Where are you going, Leon? Eh, quiero ver el cuadro de este. A ver quién es. Es Billie Eilish. Eh, tesoro. Un diamante amarillo. Vale, le podría colocar a esto. El diamante amarillo. Y venderlo. Por 37.000. Puede ser. Es poco o mucho. Sí, de seis. Estaba aquí todo el rato. Eso, eso. Tú llévate la granadita. Llévate todo. Algo más. Espera no dejarme nada. Algún jarreón o algo. No. Vale, pues ha salido más o menos bien. Ah, claro. Estaba aquí la cabeza todo el rato. Ostras, qué cosas, ¿no? Nunca dan tanto de un mismo parrón. Cabeza de cabra. Cabeza de cabra. Ahí va eso. Era cuchillo. Y que aguantan, ¿no? Y que aguantan, ¿no? Cuchillazos. Pero por lo menos el cuchillo hace bastante daño, ¿eh? Y se puede aumentar el daño, ¿cierto? O algo será. Vale, what are you going, Leon? ¿Cómo que what are you going? Eh, crear munición de escopeta. Gracias. Debería haber hecho de pistola igual, no lo sé. Uh. Vale, nos falta una ratilla. Con una ratilla podríamos completar dos misiones. La pregunta es, ¿dónde está la otra ratilla? Espinela 5. Oh, ¿esto cómo me lo voy a meter por el culo, chaval? Y te voy a vender la otra mirilla. Esta. A tomar por culo. Reparar el cuchillo. Reparar esto. Y ya está. Vamos a guardar. Echamos un vistazo rápido por aquí. Gran salón. Claro, igual está por donde la armería. Pero aquí ya hemos visto una rata, ¿no? Matamos una rata aquí. Porque, claro, la armería ya no es gran salón. Gran salón. Aquí creo que había otra. Sí, aquí matamos una, justo en este hall. Y la duda es si habrá alguna más por aquí. Pero las ratas suenan, ¿no? No. No, aquí no hay rata. Vale, buena pista esa. Pero no nos interesa. Necesitamos la rata. ¿Dónde no hemos mirado la posibilidad? Aquí. Aquí acabamos de estar. Y esto ya no es gran salón. De estar debería estar como por la entrada. Y no lo está. A no ser que esté por el techo y haya que dispararla o algo. Pero eso no va a pasar, ¿no? Tiene que estar aquí. Aquí. Aquí está oscuro. No se ve una mierda. Tendría sentido, ¿no? Que esté aquí. Igual saltando abajo, no lo sé. Yo aquí no he visto rata ninguna. Aunque es buen sitio para ponerla, ¿eh? No se ve nada. ¡Oh, de qué pesadilla! La del peloteñío, esta. Thank you. Vale, aquí debería haber posibilidad de poner una rata, ¿no? Pero aquí ya hemos estado y ya la hemos matado. Fuck. Entonces, ¿dónde pondríais vosotros una rata? Aquí, en la entrada. Donde no se vea un culo. Es que me daba mucho coraje dejarme una rata, nada más. Buonero, sí. Pero, ¿y la rata? ¿Dónde estaban los documentos? Aquí. ¿Lo de las misiones? ¿No estaba separado? Peticiones. Joder. Claro, es que la biblioteca igual es más grande. Vamos a poner esto. Y ya veremos dónde está. ¿Veis? A esto me refiero. A esos cambios de luz tan rápidos. ¿Cómo que te meten un filtro y hace plop? A ver si lo notáis. O igual soy solo yo. ¿Veis? Ahora se ha puesto un poco más verde. No ha sido tan brusco esta vez. Pero bueno. Vamos a colocar esto. ¿Cuánto llevamos de episodio? Un montón. Me he entretenido, pues... Con todo lo que he podido y más. ¿Where are you going, Leon? Está guapísimo el juego. Sí. Y sí que es verdad que hay que jugarlo en hardcore de primeras. Sin conocerte el juego. Porque luego es más satisfactorio el daño que hace con las pistolas y demás. Ahora bien. El tema de la munición es un problema. ¡Gracias! Ya jugamos con Ashley. No se supone que la secuestran. En el original. Y la atrapan. Y tienes que salvarla con el rifle. Porque claro. El rifle reventaba los hierros esos. Pero claro. 2005, ¿no? 2004 incluso. Iluminar. Oye, hablando de iluminar. Aquí debería haber una rata, ¿no? ¿Dónde estamos? Esto es la biblioteca. Ah, claro. Era gran comedor. Y biblioteca. O sea, aquí a lo mejor hay que venir con Leon más tarde. Y buscar la rata. Supongo. Escucho un reloj. ¿Qué hace tic-tac? Le voy a poner que se llego. Las cuatro. Mismo. No funciona. No sé qué hora hay que poner. Los ancestros que aquí yacen responden a la hora adecuada. Si la bendición del señor es lo que buscas, muestra tu coraje y no temas la oscuridad. Buen documento. Esta muchacha no rompe jarrones, ¿no? No. ¿Por qué estoy jugando con Ashley? No me gusta jugar con Ashley. Por suerte era cortita la parte de Ashley, ¿no? Al menos en el original. Como que sin salida. Y esto que está cubierto con sabana, no me digan más. Van a ser... Van a ser las armaduras. ¿A que sí? Y nos van a meter putillazos y sustos. Sustos y putillazos. ¿Qué coño tengo que hacer? Me estoy perdiendo en otro laberinto. Una manivela. ¿Qué es eso? Una escalera. Y le parece buena idea ir. Habiendo zombies y... Y gente con guadañas. Lo normal. ¿Qué? Ah, sí, tiene que venir León. Porque tiene la llave cuadrada esa. Llaveros con llaves. Lo que suelen tener los llaveros, ¿no? Vamos primero al cofre. Igual sirve. ¿Cómo te hacen ahí al primer planito? Yo lo que quiero es ir al cofre. ¿Cómo se iba al cofre? Era por ahí detrás. Y si quiero dejar esto no puedo, ¿no? Ahora. Ah, era aquí. Sí, era aquí. ¿Cuál uso? La 2. Botella de perfume. Vale, ahí te congelas, crack. Joder, tardan un buen rato, ¿eh? En congelarse. Y esta por descarte tiene que ser esta. Open the door. Esto es un poco como la parte del Vilas, ¿no? Cuando te persigue el BDS. Pero lo que más light. Pero en dificultad por profesional igual te meten 20 enemigos de estos. En vez de dos. ¿Quién sabe? Es lo que hacían en el Resident Evil 3 Remake y en el Vilas. Las dificultades ultra jodidas. Te cambiaban las cosas de sitio. Te ponían más enemigos y encima quitaban muchísima vida. Vale, ¿cuánto llevamos de grabación? Es que esto es lo que os decía. Es que va a variar mucho la... Oye, ¿y por qué no me deja cambiar? Va a variar mucho la duración de los episodios. Por el tema de que hay algunos que son excesivamente largos. ¿Veis? Este 1 hora 18. Luego hay otros que te duran 40 minutos, 30. Si vas rápido. A ver, la llave para salir de este maldito lugar es la insignia de la familia Salazar. Que está en no sé qué subterráneo. Es como que ok. Pero aquí no queremos volver. Hay otro reloj aquí. Claro, igual a este hay que ponerle la hora que tenía el otro. Y el otro, ¿cuál hora tenía? No me acuerdo. Claro, y esto ya queda manipulado. Igual había que ponerle la hora del otro reloj. Porque claramente lo que hay aquí es secundario. Y este sí funciona. El otro es el que estaba parado. ¿Qué hora tenía? Eran como las 10... Y algo, ¿no? No sé, no me acuerdo. Debería haberlo apuntado. Tenía las 4 y 5 este, ¿no? Bueno, pues no sé. Como no lo sé. Continuamos. Por aquí, ¿qué hay? No está, no es esa. Esto tiene alas. Y tiene alas, es esto. Un cuervo. Un águila. Un águila. Un zafiro. Ah, reloj. 7, 12. Las 7 y 12. O uno a las 7 y otro a las 12. A las 7. Ah, vale. Iba a decir, a las 7 y un punto no es. O sea, el otro reloj tiene que estar a las 12, ¿no? Ahí sí. Surprise. Tengo una linterna. Me tengo que pirar otra vez por aquí. No. Me estoy encerrando. Agáchate a Ashley, por Dios. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te quedas. Ah, y ahora este a las 12. Ok. Claro, quien no se sepa leer los relojes con manillas. Oye. No me digas que hay que ponerlo a las 7 también. También a las 7. Ah, claro. Te indicaban las dos manillas. Una en el 12 y otra en el 7. Vale. Pues we got it más o menos. Ay, muchacha. Corre un poco más, ¿no? Nada por aquí, nada por allá. No pasa nada. Yo os estuneo. En el nombre del padre, el hijo del espíritu santo. Estuneaditos. Está intensa, ¿eh? La parte de Ashley. No muy difícil, al menos por ahora. Pero como se nota que me van a romper el culo en breves. Vale, esto es lo que vimos en el castillo, ¿no? Hay que hacer ruidos. Claro, esta no tiene curaciones, ¿no? Si nos dan, nos dan. Efectivamente. Si nos dan, estamos muertos. Primero me voy a hacer una ruta, porque hay... Tablones entre medias. Y claro, que obstaculizan. Digamos que hago clean. Aquí estarían cerrados. ¿Veis? Ese es el problema. Aquí voy a hacer clean. Venidme por aquí. Hacer clean. Venidme por ahí. Y aquí me voy a encerrar. Entonces, como me voy a encerrar... Digamos que este debería ser el primero. Y ahora... Ahora déjame en paz, bicho. Este tendría que ser el último que tocar, pero bueno. Stay away from me, madre flaca. Vale, ¿cuál falta por tocar? Aquel de aquí. No, este lo hemos tocado el primero. Falta el del frente. Se abrió. Se abrió la hueá. Vale, ya podemos salir por patas, ¿no? Ya estamos a salvo. Porque aquí hay una luz. No pueden pasarla. Intuyo. Sí, se han quedado stuki. Stuki, 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 stuki. Stuki, 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 stuki. Vale, pillamos esto. Lo cambiamos. Y ahora... Esto lo cambiamos. No. Este va aquí. Eso fijo. Entonces, este es el que va allí. Y ahora... El último. Y aquí tiene que estar el emblema del... Salazar, ¿no? Esa es. Claro, pero entonces tenemos que volver por nuestros pasos y llegar a la entrada. Nos van a comer. Efectivamente. Vamos a fregar. Todos a la vez. A buscar con Ainko. ¿Aquí qué hay? Estamos ruseando todo, ¿eh? Hostias, que se sigue ahí. Pero es solo uno. Ah, pero... Cierto, no tenemos ya la lamparita. Oye, ¿hasta cuándo te vas a arrastrar? No pasa nada. Son lentos, son lentos. No hay problema. El único problema es... Que se nos cuelen aquí. Un momento cague, ¿sí? Muy village. Eso de estar ahí al límite en un ascensor. Hostias. Ahí no. Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios. Bueno, me ha salvado el pelo rojo. Me ha confundido con uno de los suyos. Ha dicho, esta tiene la cabeza roja. Es un parásito. Y me he salvado por eso. Hay que ir allí. ¿O dónde? No sé, estoy todo perdido. Almost there. Eso es que vamos bien. He visto la puerta abierta con luz. Pensad, es por ahí. Vale, ya está, ¿no? Salvadinha. Oh, Dios. Leon. ¿Estás bien? Sí. Dime un seco, te voy a salir. ¿Dónde vas, Leon? ¿Dónde vas, Leon? Busca un policía. Todavía me acuerdo. La llave, claro. Ahora se tira y se mata. ¿Pero no estabas abajo, Leon? Oh, no. Se la llevan otra vez. Buen capítulo, ¿no? A ver. Resultados. Eh, ¿qué me das? Tiempo de juego. Una hora y media de episodio. Malas cinemáticas. Ojo ahí. Eliminaciones, 52. Muertes, 0. Precisión, 100%. Vc dañado, 0. Un putísimo no-hitter. Ah, que se puede comparar con los otros episodios. Eh, ¿y esto por qué me dan...? ¿Por qué tiene una medalla esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Bueno, si alguien lo sabe, que me lo explique. Así que nada, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya molado. Si es así, pues agradecería que os dejaseis tremendo like. Voy a guardar. Porque si no, se pierden los datos. ¿Dónde lo guardo? En otro slot. Por si acaso. Así que nada, dejaros un like, compartir, haceros miembros. Y que también podéis hacer, compartir los vídeos y suscribiros si no lo estáis. Así que ya quedó poquito para hacer el The Breath of the Wildo, parte 2. The Breath of the Kingdom, que se llama. Y nada, ya hemos preparado la capturadora. Ya no hay input lag de audio. Y todo bien. Hmm.